¿A quién jamás más? Yo No ¿Quién es más malgeniada? ¿Quién es más chillona? ¿Quién se arregla más? ¿Quién es más juiciosa? ¿Quién es más ordenada? ¿Quién es más ordenada? Listo Papá Venga, siéntese Siéntese Mami, coja el cuaderno ¿Listo? Y lee la preguntación abajo de la línea ¡Ay, va a parecer muy! Listo Desde que salga la línea hacia abajo ¿Listo? La línea hacia abajo, mamá ¿Ya? ¿Quién graba más TikTok? ¿Quién se toma más fotos? ¿Quién es más dragona? ¿Quién cocina mejor? ¿Quién cocina mejor? ¿Quién no cocina? ¿Quién es más cochina? ¡Yo soy limpia! ¡Yo soy limpia! ¿Quién es más�rista? ¿Quién se toma más dedarrictada? Gracias.